No, 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 no puedo creer lo que me estás diciendo. Esta vez Pancho se pasó de la raya. Marisol, imagínate, se metió mi mail, mira. Ay, güey, qué tanto, si son enamorados. ¡Epa! No, no, digo que si son enamorados está muy mal que sea. Muy mal, Pancho, muy mal, realmente. Ay, Marisol, y lo que no entiendo es cómo rayos sabe mi clave. Ay, mamita, conociéndote, te ha puesto Adriana. ¿Ves? Yo ya sabía. A mí lo que me intriga es cómo Pancho entró a internet. Lo que yo también quiero saber, pues. A lo mejor alguien, ¿no? Le ayudó. Ah, no. No, 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 no. Dilata pupilas por otro lado porque yo no he sido, ¿ah? Te lo juro por mi madrecita. ¡Marisol! ¡Guillermo! ¡Mónica! ¿Mónica? ¿Qué se supone que están haciendo los tres acá? Esta cena solo ha sido una pequeña muestra de nuestra felicidad. Ay, qué lindo. Me siento tan protegida. Bueno, ahora sí, ¿me llevas a mi casa? Pero, perdón. Tan rápido. Esta es nuestra primera noche, prometido. Oye, no, 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 no. Esta noche me has pedido la mano. Sí. Después me pides todo lo demás. ¿Todo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Además te pides a ponerte en forma. ¿Cómo? ¿Qué ves? Estoy en buena forma. Sí, mira, durita, durita. Se nota que estás en buena forma. ¿Sabes una cosa, Héctor? Me siento un poco mal por la viejita que fulminamos. Con la de nuestro matrimonio. ¿Pero qué te importa a la viejita? Al final se le va a pasar igual. Nunca se me va a pasar este dolor. ¿Pero por qué me hizo esto? ¿Por qué? Yo que estaba tan ilusionada con mi próximo matrimonio. Tú ibas a ser mi damita de honor, Guimenita. Guimenita, ya tranquila, por favor. Relájate. Mamita, por favor, todo es un mal atendido. A ti, hija, te iba a tener que esconder para que no dijeran que me iba a casar teniendo una hija ya crecidita. Pero todos estos planes ya no serán una realidad. ¡Ay, qué terrible dolor! Tranquila, abuela, no te preocupes. Ya habrán otros. Quimenita, tampoco le engañes. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no quiero esta vida de soledad. Ya, mamita. Por favor, estate, date tranquila. Vamos a la casa. Me acompaña a Quimenita a llevarla. Abuelita, ya estás bien, ¿no es cierto? Ya estás tranquila. Ya puedes caminar solita, ¿no? Ya, abuelita, tengo que hacer una cosa, mamita. Vengo, ¿ya? Ya, ya, ya. No puedo creer, no puedo dejar a Giovanni ni un segundo solo y se tiene que aprender a jugar con empleada. Solo espero que no se divierta más con ella que contigo. Tranquilízate, Jimena. Todo está bien. Timbre. Debe ser tu mamá que ya vino a buscarte. ¿Cuándo está todo tan divertido? Señora Pelusa. Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás divirtiendo? Sí. ¿Estás divirtiendo? Yo también quiero jugar. Pero yo soy tu pareja, ¿ya? Ya. Carlos Chacón. Contigo quería hablar. Mónica. Me da mucho gusto que estés aquí. Es una persona ecuánime, coherente y lúcida. No ha pasado nada, ¿no? Sí ha pasado algo. ¿Qué cosa? ¿Quién ayudó a Pancho a meterse al correo de Mónica? ¿Eso hizo Pancho? Sí. Ay, Pancho. No, mi compadre. Es muy inseguro. No todos tienen... Sí. Ay, Pancho. Muy mal, Pancho. Muy mal. Carlos Chacón, no te hagas el loco. Francisco ni siquiera sabe prender una computadora. Tú has tenido que ayudarlo. Tú, tú, tú. Tú. Muy mal, muy mal. ¿Carlos? Eso no debió dar. ¡Carlos! ¿Y qué querías que hiciera? Ahí está. Pancho es mi amigo. Nos conocemos hace muchos años. Y vino acá a pedirme ayuda. Estaba enfermo. Estaba que hacía cerebro. Vino a mi cueva, a mi cueva. A pedir mi orientación. Me di una manita. Metiéndose al correo electrónico de Mónica. Qué feo te pones, ¿no? Tú sabes que el email de una mujer es sagrado. Lorenzo, tú tienes una gran carrera por delante. Deben ser por la nariz. ¡Mendoza! Te dije. Wendelin. Quiero que sepas que yo no soy igual a esos actorcitos que se les sube la fama a la cabeza. Yo siempre voy a ser Lorenzo. Ahora con permiso, me voy al toilet. Yo sé que estuve mal. Ah, estuve mal. Lo reconozco. Pero mi rambito estaba mal. Estaba mal. No podía dormir tranquilo. Los celos lo carcomían. Estaba enfermo. ¿Enfermo? ¿Sabes lo que es estar enfermo? Ah, no podía dejar de pensar en los alemanes altos, rubios y fornidos que te han... ¿Qué has conocido allá? ¿Qué has conocido? ¿Qué has conocido? Discúlpame. ¿Qué has conocido? Tú sabes que al rambito como que le están cayendo los años. Él es padre soltero y todo eso. Y encima me parece que no duerme bien porque ya está bien mapachón. Y ya lo de rambito también quedó en el olvido porque de estalón. Ya, ya te entendí. Guillermo Dávila parece. Pero escúchame. El tema es de que estaba mal. Se sentía mal. Y tú, bueno, tú también. Aquí como que pasas piola, no jalas mucho el ojo, pero allá tienes lo tuyo. Estás bien repartida. En algún momento amanzanado. Oye, perdón, perdón, perdón. Pero tienes lo tuyo. Te ves bien cuando vienes y cuando vas. ¡Cállalo, chajón! Estoy tratando de hacerle entender lo que extendía mi amigo en la cabeza. Sí, seguramente. Oye, no me había fijado, pucha. Así que está buena. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! Bueno, ya que todo está bien, aprovecharé para retirarme. Hechas las explicaciones en el caso, me voy con los amigos. ¡Un momento! ¿A dónde te has ido? ¿Dónde fue usted? Ya suelta la copita también, ya. Habla. Después te vas con todo. Ya. ¡Ah! Me voy a jugar villas con unos amigos. Vamos a jugar domingas. Que no pase nada. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¡Primero fui yo! ¡Un momento! Ay, no, ya vete. No sé qué decir. Vete. Cuídate. ¿Qué ha pasado? Un poco. Un poco. ¿Sí?